Tu madre bravo pa' que mi gata prenda todos los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que te déjalo A mi me dice que mi no tiene vacitarlo Lo que me gusta es que mi piel es activado Todo lo que viene ella sale a vacilarlo Mi gata no vale a que te déjalo